de esta manera, luego de varias horas, los delegados de los partidos políticos aprobaron el modelo de la papeleta electoral de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. La papeleta está formada por 21 casillas, distribuidas en tres cuadros de forma horizontal y siete cuadros de forma vertical. El orden en el que aparecen las organizaciones dentro de la papeleta fue definido por los mismos partidos políticos de acuerdo al orden en que presentaron su expediente de solicitud de inscripción. Los partidos se ubicaron de la siguiente manera. Primera fila, de izquierda a derecha, vamos, UNE, todos. Segunda fila, Unidos, Unionista, Creo. Tercera fila, URNG, PPT, FCN. Cuarta fila, Humanista, Victoria, Encuentro por Guatemala. Quinta fila, MLP, Avanza, Winac. Sexta fila, Fuerza, Prosperidad Ciudadana, Libre, Séptima fila, Convergencia, Ban Podemos, Viva. A partir de este jueves, el Tribunal Supremo Electoral dio la orden de impresión de las papeletas de candidatos a diputados por el Estado Nacional, Distrito Central, 13 distritos electorales más y de la Alcaldía Metropolitana. La papeleta presidencial aún no se ha decidido. imprimir.